¡Suscríbete al canal! ¿Existe realmente el drag? ¿Representan los medios correctamente esta cultura o se está sobreexplotando? ¿Qué podemos aprender del drag sobre las expresiones de género? ¿Dentro? Buenísimas tardes, queridas, queridos. ¿Cómo estáis? Gracias por acompañarnos un día más. Darío, ¿qué te digo yo? No al drag, sí al druj. Al contrario, anda, no al druj y sí al drag. Eso es lo que queríamos decir. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, ¿tú controlas de estas cosas? ¿Tienes algún nombre drag? No, yo tengo un compañero, amigo, hermano, Cheto, conocido por esta casa. ¿Sí? Es el mayor experto que conozco sobre el mundo drag y me cuenta siempre todo lo que está ocurriendo y toda la actualidad. La contemporaneidad del drag. Efectivamente. No es Baladí, desde luego. No, no, no. Yo sí que he tenido que ponerme un nombre que es sindicalista. Muy bien. Y dicho lo cual, pues... A mí me habían puesto aquí en guión. Ah, vale. Esto no es invención mía. Esto es gente de... Son compañeros. Soy compañero. Darius Medaleche. Darius Medaleche es gracioso. Sí, está. El verga larga, cosas así. Qué rica verga. Claro. Qué rica verga. Qué rica verga. Pues, la verdad, el drag es política y de eso vamos a hablar en el día de hoy. El drag es un arte que consiste en la performance de las expresiones de género. Es un discurso político que cuestiona los roles de género. A través de la exageración de la estética y los roles con fines de entretenimiento. Hago shows, me encanta abrirme de piernas haciendo un buen split y un buen tip. A pesar de que esta disciplina existe desde hace siglos, el salto al mainstream de la mano de programas como Drag Race ha hecho que el drag pase de ser un arte marginal Hace unos años no se podía ser drag. Eras prostituta. a un éxito televisivo al convertirse en un fenómeno cultural de masas. Lo ves por televisión, ya existe. ¿En qué consiste realmente el transformismo? Usas el maquillaje, la caracterización o tu personificación para hacer lo que quieras, la performance, el show, el humor. ¿Representan los medios correctamente esta cultura o se está sobreexplotando? Ha llegado un punto que cuando hablas de drag la gente automáticamente piensa en el drag race. ¿Qué podemos aprender del drag sobre las expresiones de género? El drag es una herramienta muy poderosa para liberarte a ti misma y descubrir tu identidad. What the hell? Ay, amigas, fíjate. Están ya alterándose unas con otras porque han empezado a conectarse vía virtual y vía offline, que las tenemos ya todas preparadas. A mi izquierda tengo la maravillosa, fantástica Carmen Fará, una de las reinas de España, ganadora de la primera edición de Drag Race España. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, Inés. Encantadísima de estar aquí para debatir y hablar. Además de drag, eres diseñadora, performance, artística. ¿En qué andas ahora? ¿Qué es lo último que has hecho así a nivel cotizar? Pues lo último que he hecho, he llegado hace muy poquito de una gira por Estados Unidos, Latinoamérica. ¿En serio? Que me ha llevado como un mesecito. He estado en México, Colombia, Costa Rica, Chile. He estado en Los Ángeles. O sea, increíble. Muy, muy guay. Y bueno, ya os contaré alguna que otra anécdota. Alguna que otra anécdota. Solamente en una línea, a nivel drag, España, respecto de las oportunidades que has tenido que ver, o sea, que has podido ver, las escenas que has podido visitar. ¿Mejor o peor? Intermedia. Eh... Diferente. ¿Diferente? Diferente. O sea, por no decir que somos un cuadro comedor retorcido. Bueno, en España, en España, tú sabes que siempre vamos un pasito por atrás que el resto del mundo. Pero bueno, poco a poco. Y nosotros estamos ahí para abrir ese camino. Muy bonitas frases. Muy bonitas frases. Y la paz en el mundo. Y la paz en el mundo. Efectivamente. Y la paz en el mundo. También nos acompaña Marcus Masalami. Es uno de los drag kings referentes aquí en España. ¿Cómo estás, Marcus? Muy bien. Entusiasmado de estar aquí. Entusiasmado. Totalmente. Bueno, cuando te inicias en el mundo del drag king, que yo sé que es menos habitual, a lo mejor de... Bueno, o está menos visibilizado, por así decirlo, en el mainstream. Sí, yo me inicio a través del teatro. Realmente estaba con una compañía queer teatral y estábamos haciendo un ejercicio sobre el drag. Y dije, a ver qué drag puedo hacer yo. Y descubrí el drag king. Ya está. Esto soy yo. Y esto es lo que voy a hacer. Y entonces puse todas mis energías ahí. Nada más descubrirlos, sentí como... Bueno, la llamada, ¿no? Pero un poco sí que fue un click que dije, esto es lo que he estado buscando. Y no sabía que existía, ¿no? Como la mayoría de... Bueno, que ahora se está empezando a conocer. De performance, sí. Pero efectivamente, yo cuando empecé tampoco sabía que existía. Entonces ha sido todo un camino de descubrimiento personal y de leer y de ver y de... Con todas mis compañeras drag queens han sido como un apoyo muy heavy. Y además no te has cortado en detalle, que traes tu pelo en pecho, tu cadena, absolutamente todo. O sea, me está gustando muchísimo. Ah, muy bien. Visibilizando la palabra. Que buena pareja hacemos tú y yo. La verdad es que sí. Y además, bueno, pues un tremendo aplauso por el sobreesfuerzo que habéis hecho de levantaros a las 5 de la mañana, supongo a maquillaros para venir hoy a las 11 a grabar. Nos acompañan en el Zoom. Morfina. ¿Qué tal, querida? ¿Cómo estás? Oli. Ay, que mira que se me ve ahí. Pues súper bien. Súper contenta y un poquillo nerviosa. Pero porque eso, yo en general soy muy nerviosa. Hablo mucho. Ay, qué vergüenza, perdón. Oli. Morfina. Morfina. La particularidad. Se llaman... Biodrags. O bioquins. ¿O cómo se dice? No. ¿Sí? Bueno, en realidad, yo soy drag y ya está. Simplemente soy una mujer que hace drag y si quieres especificar el término, hyperqueen está bien. Hyperqueen. Vale. Es que yo lo desconocía. Si eres mujer cis, puedes... ¿El qué? Porque bioqueen como que se refiere mucho al género y hay muchas mujeres que hacen drag y intentamos no distinguir entre mujeres trans o mujeres cis. Simplemente pues somos mujeres que hacen drag y como que estamos todas unidas en esto. Y bioqueen como se refiere al género, pues mejor hyperqueen, ¿sabes? Perfecto. Que significa pues mujer que hace drag. Drag y ya está, está bien. Hyperqueen. Anotamos. Es que, hija, también estamos aquí para aprender. No vamos aquí a darnos las de que sabemos cuando no es así. Ugacio Crujiente. También nos acompaña en el Zoom. Vale. Estética popo, anguardista. Ugacio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí en mi casita. Bien cómoda, la verdad. Bien cómoda y además recién desfilada. Vas especial, la verdad, te lo tengo que decir. Thank you. Muchas gracias, ¿no? La verdad que ha sido un fin de intensito en la Fashion Week. He desfilado un par de veces y, oye, una experiencia. Lo de caminar no se me da tan mal, la verdad. No me puedo quejar. Bueno, está muy bien, efectivamente. Es lo que va. Es el paso previo a echarse a correr. Eso está claro. Sí, sí. Todavía no he llegado. Todavía no hemos llegado. Pero bueno, qué bien que se abran paso y que se abran camino estas disciplinas, ¿verdad? En otras disciplinas artísticas, como puede ser el mundo de la moda. O sea, que al final, bueno, referencias interdisciplinares nos encantan. Genesi, buenísima artista, mejor persona. Y bueno, las zamburiñas de Aviles. ¿Cómo estás, Genesi, querida? Bueno, bien, ¿no? Como se puede estar. Bueno, ¿por qué? Bueno, que luego te tienes que ir a trabajar, ¿o qué, Genesi? Sí, hay que trabajar. Si no, ¿quién va a levantar este país? Eso digo yo. Carmen. Carmen. Con estos brazos. Exacto. Claro. A ver, no sé si alguien se anima a describir un poquito qué es el drag. Así como primera pregunta. Venga, Genesi, ¿qué es el drag para ti, hija? Buf, el drag para mí es la disciplina que permite hacer todas esas cosas, todas esas inquietudes que me gustan y como juntarlo todo y englobarlo y eso. Ya sabes que yo no soy de hablar, que yo sé pocas palabras y luego encima si las tengo que interrelacionar. Mira, estás nueva, interrelacionar. Eso es bueno, estás bueno. Pues bueno, qué bien que haya venido, que te haya azotado ahí desde el subconsciente esa palabra. Como estamos aquí para aprender un poco todos, yo creo que es interesante aterrizar un primer concepto de qué diferencia hay entre el travesti y el drag. No sé si alguien se puede animar también a contestarnos. Yo creo que es una cuestión de términos, que no están como del todo aprobados, ¿no? ¿Verdad? Por toda la comunidad, realmente. Ahí está el término drag, que es anglosajón, que viene de Shakespeare, que significa... Bueno, mi inglés es horrible. Pero dress as a girl, ¿no? Porque no se permitía a las mujeres hacer teatro, básicamente. Entonces, los hombres que se travestían para hacer los personajes femeninos se llamaban drag. ¡Guau! Vale. Tiene como de Shakespeare, el que acuñó esa palabra. Y luego, aquí para tener un término más... Castizo, castizo. ...español, más castizo, se utilizan dos. Está el transformista, el transformismo. Sería más teatral, más llevado al espectáculo. Y luego la palabra travesti viene más bien de la apropiación del insulto. Vale, o sea, que es despectivo. Sí, es un poco... Claro, entonces eso ha sido como la apropiación y es como un poco... Por eso se utilizan todas, ¿no? Yo me he conseguido travesti. A mí me encanta esa palabra. Claro, pero tú porque te estás llamando a ti mismo. Claro. Vale. Y ahora estamos en el ejercicio de limpiar esa palabra y realmente apropiarnosla. Igual que bollera, ¿no? Todas estas... Sí, yo creo que realmente también ha tenido siempre ese... se toque de peyorativo en plan de... Ay, la travesti, esta es travesti, ¿no? Es como... Suena hasta mal todavía. Y fíjate que estamos en proceso de seguir, como dice Marco, de seguir limpiando eso de la travesti, pero que a fin de cuentas es lo mismo para denominar el drag, pero llevado un poco a nuestro país, a nuestra forma de hablar, es travesti. Aparte que es una palabra con mucha fuerza. Travesti. Absolutamente. A mí es que me suena hasta bien porque como acaba en i es como... Ay, travesti. ¿Tenési? Claro. Claro. Efectivamente. Sí. Había comentado ya, Marcos, el origen con el teatro clásico y demás, pero ¿cuándo empieza a surgir? Se lo voy a preguntar a Ogaz en este caso. ¿Cuándo empieza a surgir con este carácter subversivo, con este carácter de desafiar un poco lo que lo he establecido? No se ve que había que estudiar para este examen, pero vale. A ver quién pueda. Copia guapa que estás en casa. No, no, sí. O sea, el drag de una manera mucho más performática y un poco más fuera del teatro, tengo entendido que empezó a salir del suburbio de la escena ballroom, de la escena de este momento de expresarse por una necesidad de sentirse uno mismo dentro de la pobreza y del rechazo de la sociedad como de gente racializada, de gente trans, de gente homosexual. Entonces, fue como un trabajo de equipo, de encontrar algo en lo que poder expresarse. Y ahí empezó como una... ¿Cómo se irá la palabra? Como una manera... Un momento de explorar una exageración mucho más libre y sin límites, que es el drag como tal. Efectivamente. En ese sentido, ¿cómo empezasteis y por qué vosotras hacer drag, Carmen? Pues yo creo que en general, yo creo que todo el mundo empezamos un poco de forma casual o de forma... Empiezas un día... Te caíste en la paleta de maquillaje. Te caíste en la paleta de maquillaje. Te caíste... Uy, quedo guapa. No, no. Pero es como... Yo creo que todos empezamos como jugando un poco con ese miedo, ¿no? De... No lo voy a hacer fuera. Empiezo en casa. Cojo la sombra de mamá y me la pruebo. Y fantaseas con... No sé, actuar delante del espejo. Es como algo como que... Empiezas en oculto. Como te digo, porque desde pequeño nos inculcan quizás que eso no está bien o que no es para nosotros. Y hasta que un día te das cuenta, pues... Cuando ya ves referentes o ves de pronto, pues... En televisión, ¿no? Te das cuenta es como la ventana al mundo. Eh... Ves a alguien y dices, Jolín, es que a mí me gustaría hacer eso. Entonces, ya es como que das el paso a hacerlo. Entonces, yo ya te digo, yo empecé realmente, pues eso, en casa, jugando con el maquillaje. Eh... Porque a mí siempre me ha apasionado el maquillaje. Entonces, como... Jugando, probando, hasta que un día ya te animas en un carnaval, te animas en un Halloween. Y ya de pronto un día, un martes cualquiera es bueno para hacer drag. Entonces, ahí ya pierdes el miedo y te das cuenta de que... de que esto empodera y que está bien para cualquier día del año. Morfina, eh... Se han hablado de los referentes. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Mi referente? Dra. Pues bueno, yo, aunque me veas así, muy de rosita, muy tal, eh... Yo, en verdad, soy... Me gusta mucho el rollo dark y un rollo siniestro. Me baso mucho en Morticia Adams y en el humor de la familia Adams, que también es chulísimo, porque... dentro de como un mundo así, muy oscuro y tal, pues en verdad, son unos tíos súper cachondos y súper divertidos todos. Eh... También tengo de referente, pues por ejemplo, a mi familia drag, porque son las primeras travestis que vi. Estoy súper contenta de que empecé en el drag por ver drag local, más que por ver programas y tal. Y no sé, esos básicamente son mis referentes drag, porque son los que me tocan más cercanos y tal. Eh... Marcus, ¿de dónde nace esta necesidad de performar las expresiones de género? ¿Existe una represión social? Y bueno, pues como adelantábamos un poco en el vídeo, ¿hay algo político en todo esto? Sí. Eh... Yo creo que a mí me viene desde la infancia en concreto. Eh... Utilizaba todos los carnavales, todo, todo. Yo tenía, de hecho, una performance en Navidad de un personaje que se llamaba Francisco. Eh... Cuando tenía cinco años que me lo pedía a mi familia todos los años. Qué fuerte. Era un trabajo de máscara brutal, que me ponía una máscara... Soy Francisco. Eh... Eh... De eso yo luego me acordé después, cuando ya empecé a hacer drag... Eh... Eh... Profesionalizado. Y... Y viene de esta necesidad de... de poder expresarme libremente y de... y de descubrir... O sea, creo que el proceso ha sido destapar, o sea, destaponar esa masculinidad, que eso me ayudó al teatro porque yo empecé haciendo travestismo teatral de... en obras clásicas. Y me dio muchísimo miedo. De hecho, mis profesores me dijeron ¿qué necesitas si yo ser más femenina? Porque... No voy a trabajar nunca, no voy a entrar en ningún papel. Y me dijeron, vas a hacer del hombre de... de tal... entonces como que... que me dieron ese personaje y lo cogí con muchísimo miedo, pero a la vez fue como... liberador. Dije, vale. Y entonces encontré mi feminidad también ahí. Entonces, porque entendí que todo era performable y que yo no cuadraba en ninguno de los dos espectros... De la expresión de género. De la expresión de género. Y que podía... Y que estaba bien. Y que estaba bien ser... ¿Permeable o ser...? ser cambiable y dependiendo de la situación, dependiendo del tal, poder sentirme más femenina o más masculina, ¿no? Entonces... básicamente viene de esa necesidad desde la infancia. Yo ahora pienso en mi infancia y digo, wow, si yo hubiera sabido que existía el drag king, ¿no? Lo que has dicho de... Cuando ves un referente en la tele... Yo creo que eso es súper necesario. Es importante. Porque, como te digo, eso te... Como tú dices, es lo que te empuja a salir y decir, jolín, hay más gente como yo que le gusta hacer esto y que digo que no es nada malo. Que es liberador, te colectiviza porque luego después también hay mucho apoyo dentro de una red drag. Y sobre todo, como dice Marcus, te ayuda a entender quién eres y cómo eres. Porque es verdad que yo, por ejemplo, mi drag es un drag muy femenino y cuando estoy en drag me siento muy femenina, pero luego me encanta el poder salir del personaje y disfrutar de mi masculinidad. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, en mi día a día yo soy un chico gay, podríamos decir, normativo. O sea, yo pues no soy muy queer o no... ¿Sabes? Solo hay un vestido bastante random, ¿no? Entonces, me gusta el poder, pues eso, gracias a Carmen que explota toda mi feminidad, después de chico puedo disfrutar de mi masculinidad. No tóxica. No tóxica. Sí. No queremos masculinidades tóxicas. Quiero preguntarte, Jenesi, ¿cómo es en el día a día, en lo cotidiano? ¿Cuáles son los primeros referentes que ves, las primeras muestras que en tu día a día dices, oye, esto mola? Mira, yo las primeras que vi, las vi en Ibiza porque yo en verano vivía allí con mi familia porque trabajaban allí la temporada y mis padres descansaban los miércoles, ¿no? Que era el día que se celebraba la Troya, que es como la fiesta de las drags de allí y yo, claro, era súper pequeña. Entonces, salían ahí por la noche por el puerto y yo me acojonaba. Yo me iba así al cuello y mi madre me ponía así. Me daban un miedo que flipas, claro. Porque no son como... Hoy día seguimos dando miedo, también te digo. Sí, hay alguna que todavía mete miedo. Porque hay veces que los taxis no te paran, no te cogen. Seguimos dando miedo. Ahora vamos con los estigmas. Me gustaría hablar con los estigmas. Pero luego, ya al acercarme, ya fue un día que en YouTube vi RuPaul. Y eso que no sé qué hacía en YouTube porque, claro, eso tendrá derechos. Pero yo lo vi en YouTube y dije, guau, qué divertido. Y entonces ahí ya... ¿Y tu entorno cómo reaccionó cuando empezaste a performar? Mmm... Con miedo. Porque está el eso de que me pueden hacer algo en plan por la calle que me den una paliza por ir así o en los propios locales que a lo mejor me puedan... que alguien pueda como abusar un poco de mí. O algo. Pero es que realmente si me quieren dar una paliza me la van a dar así que vestido normal porque realmente quien quiera darle una paliza a un maricón le va a dar una paliza a un maricón. Quien quiera abusar de un twink va a abusar de un twink. Entonces... Un poco así. Qué estigmas, aprovechando un poco lo que decía Darío, qué problemas os encontráis en la cotidianeidad. O sea, existe... O sea, al final, al performar con unos estereotipos a lo mejor de feminidad o de lo que sea os encontráis, me imagino, con cierto abuso en ocasiones. Yo, por ejemplo, sí que me he encontrado cosas... De hecho, yo empatizo mucho con las mujeres en el sentido de que... Como mi drag es tan femenino es verdad que llego a sufrir ese... a sufrir, entre comillas, ese tipo de abusos... Sí, la misoginia social. Real de... Pues eso, de tíos babosos que se acercan y es como tienes que decir, perdona, ¿no? O sea, déjame. De hecho, sin ir más lejos, ayer, esperando un taxi real, un baboso se me quedó al lado y le dije, por favor, estoy esperando un taxi, déjeme. O sea, en plan de... Qué guapa, qué no sé qué. Y yo, gracias, gracias. Pero qué guapa, ¿dónde vas? Y yo, estoy esperando un taxi, muchas gracias. O sea, en plan de... Estoy trabajando. O sea, es... O no. O no. O quiero estar en este punto exacto. O simplemente estoy disfrutando de mi momento en drag. O sea, déjeme, caballero. Por eso te digo que llegas a sentir esa misoginia o lo que te decía, el rechazo de estar esperando un taxi por ir en drag y hacer así y... Y que... Y que... Otro. Y es en plan de... Ha pasado eso más en... Pido el Uber que cuando llega ya no tiene... No tiene... A mí me llama la atención justo esto, porque yo cuando empecé a hacer drag en Chueca con todas mis compañeras y tal, yo veía que ellas se desmaquillaban para ir a casa y yo no. ¿No? O sea, como que yo siento esa protección... De la masculinidad. Es muy fuerte. Aunque no me maquillo de una manera hegemónica. Pero los pelos del pecho te delatan. Pero sí que es cierto que hay... Y el paquete, ¿no? Y todo, ¿no? O sea, como que causo más bien... Confusión. Sí. Así que a 20 metros te ven y te entienden. Entonces no saben muy bien si pueden... ¿No? O sea, como... Luego cuando a lo mejor sí que... A lo mejor en algún taxi sí que me ha pasado que hablas o qué tal. Pero a mí los taxis me han contado cosas pensándose que soy un tío. Que yo estaba así diciendo... Es que están todas locas, tal, no sé qué, yo... Sí. O sea, que... O sea, como... Que socialmente habéis podido vivir en vuestras propias carnes que os interpreten como tías y como tíos en tu caso y absolutamente nada que ver. Claro. ¿Experiencias así, un poco anécdotas no tan agradables, circunstancias que te pueden ocurrir precisamente por performar? Pues no sé. Yo siempre he tenido también el típico tío baboso que cuando se me nota... Bueno, se me nota. Sí, cuando me perciben como mujer pues el típico que te toca por el escenario no sé qué y yo le meto un guantazo, vaya, yo no me... Yo he visto eso. ¿Has visto en directo eso? Yo sí, lo he visto en directo el otro día a un señor... Marcuse. Sí, yo en este punto de las violencias también me gustaría visibilizar una parte que es la violencia entre nosotras porque a mí también me han acosado mujeres en la performance de sexualización entre lesbianas ¿no? Y parece como que está un poco... Da cosa decirlo porque parece que estás como atacando a tu propia... A tu propia colectivo. Sí, sí. Pero sí que es cierto que al ponerte en el escenario y hacer performance a lo mejor que te quitas la ropa o qué tal... Al final, se tiende a una hipersexualización de la persona que está ahí y... Y yo he sufrido acoso por parte de todo tipo de personas y de todo tipo de... de orientación sexual, por así decirlo. ¿No? porque también eh... deconstruyes un poco eh... la imagen del deseo. Casi cualquier persona se puede sentir deseada. O sea, puede sentir deseo hacia ti. Porque eres un poco... Como eres la performance. Sí, eres la performance. Entonces, ahí se genera... Es cosificable, ¿no? La performance, por así decir. Que hay una confusión. Sí. Entonces, también existe ese tipo de violencias. Y ese tipo de violencias veo que... No se dice... Y yo las veo... Y ahora que estamos aquí y se puede decir igual... O sea, es un melon. ¿No? Pero... No sé, a mí me han llegado a meter la mano en el coño. ¡Ah! En una performance. Una tía. Vaya. Y después me dijo ¿Me puedo hacer una foto contigo? Y yo, no. Llegó toda la discoteca. Se quedó toda la discoteca así. Y me dijo es que... Me atraes mucho. Y yo, bueno. Pero estoy... Haciendo una performance ahí. ¿No? O sea, como que... Creo que... Hay mucha misoginia. Y que eso ya hay... Una violencia específica ahí. Pero también está la violencia de la sexualización. Ugacio, quería comentar también un tema que... Gente externa del drag quizá no lo sabe tanto. Pero creo que sí que... Es interesante verlo. Es la brecha económica que puede existir. En cuanto a... Al final es caro... Este mundo. Y puede... ¿Ves eso? ¿Ves que existen realmente diferencias? Y que... Se necesite tener un... Pues... Un capital para poder... Hacer y dedicarse al drag. Pues... Eh... A ver. Por una parte considero que no es una necesidad como tal. Eh... Sí que es verdad que el drag es una disciplina tan amplia que... Puede haber perfiles como es Carmen que sabe hacer absolutamente de todo y se lo hace ella y le sale mucho más económico. Pero yo por ejemplo en mi caso yo no sé coser y si quiero... Eh... Un look específico o una idea para llevarla a un... Pues... A un espectáculo o lo que sea hay que pagar a la persona que te lo... Que te lo cosa. Si no sabes peinar una peluca y tal pues te toca pagar a una persona que te peine la peluca hay que pagar la peluca también evidentemente. Hay como... Hay tantas cosas porque además se nos... Considero que se nos... Bueno, se nos exige y como que... Eh... Es una disciplina como muy variable y va fluyendo. Entonces, estamos en continuo cambio y el... Todo cambio requiere dinero en algún aspecto. Entonces, sí, se nota mucho. Hay muchas... Eh... O sea, claramente puede haber perfiles que los puedas ver muy bien vestidos. Eh... O muy... Como todo, muy hecho a medida. Tal. Y luego, en otros aspectos no aporte. Pero es que yo creo que el drag ha evolucionado con el medio digital. Bueno, ha evolucionado de una manera que para mí considero igual de válido una drag, un drag que performa meramente para Instagram, por ejemplo, o para TikTok, o la red social, para hacerse fotos, como para lo que es el directo del escenario. O sea, hay... Hay mucha discusión, hay mucho... Considero que hay como mucho estigma con... con que... tengamos que ser buenas en escenario, tengamos que ser graciosas, tengamos que entretener en directo y considero que hoy en día ha evolucionado tanto que yo, en mi caso, lo llevo a lo visual. Yo no... Mi drag no depende de lo que digo sino de lo que enseño y de lo que hago. ¿Sabes? Es como... Es tan amplio que puede llegar a eso. O sea, que hay muchas capas dentro de esto. ¿Hay hombres heterosexuales dentro del drag? ¿Habéis conocido? A verlos, haylos. Yo sé que en Canarias sí que... Es cuna del drag en España, porque aquí tú dices drag en España. Bueno, hasta hace unos años decía drag queen y todo el mundo pensaba automáticamente en la gala drag de Gran Canaria y allí sé que sí que es costumbre porque a fin de cuentas allí, como decimos, se ha perdido el miedo porque se ha vuelto algo cultural entonces se ha perdido el miedo al transformismo, a hacer drag. Entonces, yo sé que allí sí que hay... hay hombres heterosexuales que performan pero, te digo, súper valientes porque, por ejemplo, en una chica en una chica romper esa barrera yo creo que es menor que en un hombre por aquello de lo que hablábamos de la masculinidad. ¿no? Es como perder... Eso es como... Para un hombre es como perderlo todo. ¿Puedo intervenir? Sí, claro. Por favor. Es que, no sé, no sé, yo te veo todo el rato. Cuando me levantes la mano me vale también. Realmente. Bueno, yo pienso que ser un hombre así en general como concepto es un privilegio, ya sea si quieres hacer drag o si no y ser una mujer y hacer drag créeme que también rompe muchas barreras que también estamos muy discriminadas y tenemos continuamente yo por lo menos y conozco a muchas compañeras que tienen una continua sensación de insuficiencia, ¿sabes? De que nunca es bastante, de que tienes que llevar como el mejor pelucón, el maquillaje más exagerado, págate un pedazo de traje, ahorra, quítate de lo que sea, pero tienes que llevar un lookazo, unos taconazos y un todo. O en el caso del drag king, pues llevártelo extremo a la masculinidad. Pero, que las mujeres que hacemos drag, ya sea drag king, drag queen, drag monster, también estamos rompiendo barreras y también es muy complicado porque es un mundo que comenzó siendo de hombres. Entonces, sí, hay una barrera complicada de romper porque hay mucha gente que no sabe que las mujeres pueden hacer drag o se lo preguntan, ¿sabes? O dicen, distinguen mucho entre mujeres trans o mujeres cis. Entonces, pues nosotras intentamos no distinguirlos y demostrar que sí, que estamos rompiendo una barrera y que podemos hacer drag y que es complicado ser una mujer y hacer drag. Bravo, Morfina. Hay como mucha gente... Bravo. Muy bien. Morfina, tíranos algunas referentas. ¿De mujeres que hacen drag? Sí. Pues, por ejemplo, dentro de aquí de España, me voy a centrar un poquito aquí porque es lo que me toca más de cerca. Glamis y Leticia con Z. Son dos chicas que hacen drag que son de Valencia. Después aquí, por ejemplo, dos referentes mías, aunque yo es verdad que no llevo un drag monster, pero me gustan muchísimo. Son Satanása y Saga. Después tenemos también a Glover, que es de Barcelona que ha ganado la Chanté y también ha visibilizado mucho pues eso, que las mujeres podemos hacer drag y son chulísimas. y también conozco, no sé, es que conozco a Aria, en plan a insomnia. Luego hay un montón de chiquitas que están empezando ahora que a mí me escriben un montón preguntándome eso. Pues, ¿yo puedo hacer drag? ¿Tú cómo empiezas? No sé qué. Y a mí me gusta mucho eso, que como que me tengan en cuenta a mí, ¿sabes? Pues, precisamente, eso me parece muy bonito y precisamente de todo esto también queremos abrir, que es un poco el salto a ser un fenómeno de masas. ¿Cuándo ocurre todo esto? ¿Cuándo pasa el drag a ser algo mainstream? O sea, un poco también en vuestra experiencia de las personas, pues yo, que se que hayan sido vuestras madres drags, que os hayan contado lo previo, todo el camino, todo el proceso. Pues, yo creo que es un poco por drag race, en realidad, ¿no? Que se haya hecho como tan conocido, que haya cada vez más drag queens, que contraten a más, que haya más shows, porque cuando tiene esa visibilidad como que... a la que todo el mundo puede acceder, pues es como que se hace más, ¿no? Sí, 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 100%. Pero que también, si no fuera por el drag local, tampoco existiría drag race. Entonces, yo creo que se retroalimentan. Sí. Ugaseo. Sí, es como una retroalimentación que a partir de que se genera un programa de entretenimiento con drags, eso genera más público y el público genera una demanda y de repente, pues a lo mejor los promotores de las discotecas de los locales buscan... es más espectáculo drag, de repente, que un local busque más drag, de repente, dice, ah, pues yo no lo había pensado de hacer nunca, porque no me llamaba demasiado la atención, pero ahora que lo está haciendo y veo que hay más oportunidades laborales, pues voy a meterme a ello y lo intento. Entonces, hay muchísimos factores que, de haber entrado en el mundo mainstream, que ha facilitado que sea un trabajo y no un extra más allá de tu trabajo diario. Total. Aunque en España sigue siendo muy complicado. Muy difícil. Lo está subrayando todo el rato, Carmen. Después de haber salido del programa y que se nos vea como famosas de gira y todo, no es fácil ni el público está tan acostumbrado como puede estar en otros países como Reino Unido o Estados Unidos. Carmen, aprovechemos para hablar de tu gira en ese sentido. Totalmente. ¿Qué cosas tenemos que implantar aquí en España para que se dé el reconocimiento a esta disciplina? Pues yo creo que todo es tiempo y yo creo que, como decimos, aquí en España esto es algo relativamente nuevo. Es curioso porque vi que incluso lo que hablaba antes de la gala drag de Gran Canaria que tiene aquí muchísima fama. La primera fue en 1998, que tampoco hace tantísimo. Sí, o la Supreme o Pica que llevan yo qué sé cuánto tiempo. Claro. Entonces, para nosotros es algo relativamente nuevo y esto fuera sí es cultura. O sea, es increíble como al viajar me he dado cuenta que aquí en España la gente va a la discoteca y de pronto se encuentra con la travesti. En Estados Unidos o en Latinoamérica incluso la gente va a ver a la travesti o a la drag queen. O sea, es muy fuerte. Entonces, eso es lo que creo que falta aquí, que poco a poco se está implantando, poco a poco se están creando nuevos espectáculos, como aquí mi amiga que está organizando cositas muy, muy guay. Entonces, espectáculos que están específicos para ir a ver drag. Porque programas como Drag Race sí que es cierto que, como decía Ogasio, generan un interés del público por conocernos y claro, eso evidentemente despierta una demanda de los locales por crear este tipo de eventos. Absolutamente. ¿Por qué creéis que puede darse este caso que comenta Carmen en Estados Unidos o en Latinoamérica donde directamente desde leyes existe una misoginia más palpable, una homofobia más palpable? ¿Cómo puede combinarse esas dos cosas? ¿Cómo puede combinarse que haya una escena drag mucho más potente, con mucho más reconocimiento, con nivel de estrellas? Pero a la vez, a nivel social, hay cosas que están bastantes pasos por detrás. Marcos, ¿cómo crees que puede compaginarse esto? Yo creo que tiene que ver con la idea del espectáculo, ¿no? De que allí sí que tienen más concepción de que están viendo un show, de que es una persona, que es un artista, ¿no? Y aquí todavía falta el paso, ¿no? A que te consideren... A que te tomen en serio. Artista, eso es. A que te tomen en serio. Es la cultura del show. Entonces, a lo mejor lo que está por delante, ¿no? Nada más que tenemos que ver una Super Bowl, como se lo montan aquí... Y aquí te montamos un conciertito muy mono. Son los reyes del ocio. Total. Pero, entonces, todo eso yo creo que es igual. Como dice ella, yo creo que es el concepto que tienen ellos del espectáculo en general. Claro. Mira, efectivamente, estopa versus Beyoncé. Los dos cantan dignamente, pero... Pero efectivamente, la performance es distinta. Morfina, ¿crees que realmente, por ejemplo, estamos hablando de Drag Race, es una buena representación del drag? Creo que al principio no, porque era como un drag, a ver también, a lo largo del tiempo y de las temporadas y tal, pues el drag también ha ido evolucionando un poquito. Pero al principio, como que solo veíamos a las drag típicas, ¿no? En plan, pues, a un chico performando la feminidad, por así decirlo. Pero, estamos hablando de Drag Race, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, a partir de la temporada 4, por ejemplo, salió Sharon Needles, ya sé que está un poquillo cancelada, pero yo quería decirlo, que representa un drag un poco más monster. Y aparte de que sea un drag diferente a lo que se había visto a lo mejor anteriormente en Drag Race, por encima cogió y ganó, ¿sabes? Entonces, pues, eso también fue, para mí fue como un poquillo un antes y un después en la historia de Drag Race, porque ya se veía que podía ir una drag un poquito diferente. Ya como han sido después Yvi Oli, o Victoria's Con, o un montón de travestis diferentes. Pero es verdad que la mayoría de drags, pues, son pues, el típico maricón normativo, Podríamos llamarlo, ¿sabes? Es como lo que más se suele ver. Pero luego también hay dramas diferentes. Coño, mira la hogace, ¿no? Que está ahí, ¿sabes? Y... Y eso, en verdad, ya he acabado la frase. Yo creo, perdonad que acuñó un poquito esto que ha dicho, yo creo que el lado de Drag Race tiene su lado positivo, que es toda esa visibilidad que da a lo que es el colectivo drag. Pero también, yo creo que en parte, hace un flaco favor en el sentido de que... No es estereotipa, pero es como que lo que decía justo antes... Marca la tendencia. Es como... Parece que necesita ser... Saber cantar, saber bailar, saber actuar, ser graciosa, ser divertida, ser... perfecta. Entonces, igual a lo mejor no necesita ser perfecta para tener un gran talento. ¿Sabes? No necesita, al mejor, lucir divina... Es que cada una tiene... Lo bueno del drag precisamente es que no tiene normas. Y Drag Race es como que normativiza lo que es ser una drag queen. Claro. Pero eso es un poco en España, porque sí que es verdad que en España... Yo creo que en general, porque... Pero yo en España he echado en falta, por ejemplo, perfiles de cuerpos no normativos, personas racializadas... O sea, sí que es cierto que... hemos tenido ahí representaciones como Inti, que ha sido como la chica racializada de nuestra temporada, este año teníamos... Claro, pero es la chica racializada de la... Por ejemplo, es verdad que en Estados Unidos sí que veo que hay una tendencia que es más... También yo creo que la población de Estados Unidos racializada es muchísimo mayor que aquí, entonces... Ya entiendo. Y bueno, y Pupi, ahí tenemos un cuerpo también normativo. Pupi, te amo. Te quiero bien lejos. Morfina, sentías, ¿qué más programas nos recomiendas al margen de Drag Race? Pues, por ejemplo, Dragula, un programa alternativo que se centra como mucho en el Drag Monster, a mí me parece bastante interesante. Después... Bueno, no sé, yo ya voy a aprovechar y te lo voy a contar. Era por eso la pregunta. Claro. Qué modesta es. El programa de Ana Rosa. No nos lo había olvidado, porque este jueves tenemos capítulo nuevo. Yo estoy participando en un programa que se llama Regias del Drag España, ¿vale? Es un programa que empezó en México, en Latinoamérica, pero ahora, pues, han cogido, se lo han llevado a España y somos ocho participantes y es chulísimo. Consiste en que te dan una categoría por capítulo, ¿vale? Y entonces, pues, tú coges, haces un show, vas con un look, tu peluca y todo, acorde al show y ya pues se votan pues las mejores, las peores y tal, pues muy en tipo concurso drag. Y eso, y la particularidad muy guay que tiene es que, a pesar de que te expulsen, a diferencia de en otros programas, tú no te vas a tu casa. Tú coges y ese día, aunque te hayan expulsado, muestras tu show y muestras tu propuesta. Es decir, que tu look y la música que tú te has inventado y todo lo que tú tenías en tu cabeza por mostrar no se queda en vano, sino que es un esfuerzo que se va a ver ahí. Y eso es muy guay. Ya no sigues compitiendo por el premio, que es un viaje a México al abricón. Pero, como que siguen mostrando... Y bueno, yo ahí sigo, ¿vale? En plan, soy semifinalista, ya veremos a ver qué pasa. Ay, morfina, ojalá canes hija, pero bueno, qué bien. Qué democratizado que puedas sacar tu tema y todo, me parece guay. Sí, la verdad, no soy la única mujer de allí, pero eso. Nos lo apuntamos entonces. Eugacio, como también nos vamos a despedir ya de vosotros, cariño, yo no sé si hay algún mensaje que queráis dar al mundo desde el drag. Desde el drag, pues a ver, yo me gustaría decir, me has pillado en bradas, literal, que apoyemos lo que hay. Está muy bien todo el típico mensaje de apoyar el drag local, pero para mí es una cuestión cultural en la que hay que llevar el drag a la cultura. Entonces, es un poco la misión que tengo yo, entonces quiero llevarlo a la luz solar, afuera de cuatro paredes. Entonces, desde aquí, que disfrutemos de este arte que es tan bonito y tan libre, que esa libertad a ti también te aporta y te da más libertad aún. ¡Qué bonito! Me he liado mazo, pero bueno... ¡Qué barbaridad! Te hemos entendido. Eso, eso, y con la pared tan estética que tienes, que desde luego no te... O sea, es que vas además a juego de la pared, pues es que espectacular. Oye, queridos... Es que mi casa también forma parte de mi drag. Es que está así de amplio. No, no, absolutamente. Morfina, una línea desde el drag para despedirnos de ti también, querida. Ay, que no me lo esperaba. Pues bueno, Cari, simplemente mi mensaje es ese, que llevo visibilizando desde que empecé. Las mujeres podemos hacer drag. Es lo más empoderante que he hecho en mi vida, porque eso, dentro de un mundo de hombre aparezco yo y digo, yo también estoy aquí y me vas a ver. Y nada, pues eso, que os quiero mucho. Ay, qué bonito, Morfina, hija, de verdad. Pues nada, Ugacio, Morfina, queridas, muchísimas gracias por haber participado en la tarde de hoy. Y nada. Muchas gracias. Adiós. Nos vemos por los teatros, y bueno, por donde sea. Ojalá en la gala de Nochevieja de Televisión Española. Por favor, mira. Se nos gusta. Ideas. Efectivamente. Tened el móvil con cobertura, que se vienen cosas. Ala. Un besito, queridas, que estéis muy bien. Chao, hasta luego. Chao. Chao. Vamos a dar la bienvenida, por favor, a nuestra Juventud del Papo, por favor. Además, dos personitas que han hecho su trabajo de fin de grado acerca del drag. O sea, que me parece bastante curioso. Él es Jesús Montanero, estudiante de Máster en Periodismo Multimedia. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Oye, buen gusto, eh. Miley, siempre en nuestros corazones y en nuestro pecho, desde luego. Claro que sí. También nos acompaña Marta Rodríguez, técnica audiovisual, editora y diseñadora gráfica. Marta, ¿cómo estás, querida? Hola. Hola, buena. Pues muy bien, muy bien. Hija mía, con tantos títulos tendrás mucho trabajo. Pues no te creas, ahora mismo he hecho parada, la verdad. Esa frase era la que yo quería oír, hombre, es que claro, esto es así siempre. Oye, voy a empezar contigo, Marta, ¿cuál es tu relación con el drag? Bueno, pues yo en verdad llevo consumiendo drag unos tres, cuatro años y realmente empecé con RuPaul. Luego ya es verdad que sí que me puse a interesarme mucho más por la escena nacional, o sea, sobre todo aquí en Madrid, porque es donde yo vivo y que es donde más drag hay, en España. Pero vamos, yo empecé con RuPaul y de la noche a la mañana me encantó todo el mundo drag, básicamente. Yo empecé a ver un capítulo y ya desde ahí no dejé de verlo hasta hoy día, que sigo todas las temporadas, de todo, y ahora pues ya también voy a espectáculos, a muchos shows, muchas performances aquí por Madrid que se puede aprovechar mucho. Jesús, misma pregunta, ¿cuál es tu relación con el mundo del drag? Vale, pues en mi caso yo empecé a ver drag. Bueno, realmente había visto lo que es Estados Unidos, capítulos sueltos y demás, de estos que llevan artistas invitados, que son cantantes y demás. Vale. Pero también seguía un programa que es tipo reality, por invitados, no te termina de enganchar, porque lo mismo te ves el cuarto programa de la temporada. Y también mi problema de lo que es el mainstream, es que usan también mucho humor propio del país. Entonces, lo que es fuera de España, como que no me llegaba tanto. Entonces, una vez llegué aquí a Drag Race España, sí que lo he ido siguiendo las dos temporadas al día y demás. Y sí que es verdad que mi problema es que, tal y como han hablado Carmen y Marcus y Genesis, que es como que el drag se concentrará mucho en el mundo de la noche, aunque ellos tienen proyectos para sacarlos fuera, pues yo no sé mucho de ir al mundo de la noche porque prefiero hacer otras cosas de ocio y por eso estaba un poco más alejado. Entonces, cuando tuve la oportunidad de hacer un TFG y dije, mira, el drag es un mundo guay, sí que es verdad que a través del mainstream solo había conocido el drag queen y a raíz de investigar vi que también estaban los drag queen, drag queen, drag monster y vi que un fenómeno mucho más amplio de lo que quizás a lo mejor en televisión se muestra, pues ya fue cuando yo, por iniciativa propia a través de redes y de páginas, programas como Dragula que han ido mencionando o los que ahora están surgiendo en YouTube, pues ya era como que iba ampliando un poco el espectro que al principio tenía. Oye, Marta, y en tu caso, por ejemplo, dirías que tus expectativas respecto del drag están a la altura de Drag Race o consumes todo tipo de drag? También un poco parecido a lo que hemos ido comentando en la tarde de hoy. Yo actualmente consumo mucha tipología diferente de drag. Es verdad que sí que empecé, como he comentado, con todos los mainstream de Estados Unidos, pero en cuanto me he ido metiendo aquí en la escena española me ha gustado muchísimo más. me parece que tiene muchas, no sé, muchas variantes, más folclóricos, también se habla en algunas ocasiones no siempre, bastante de la cultura española y como que, no sé, también es bueno que la descripción España me hace entenderlo todo mucho mejor, el humor, la música que se usa o las disciplinas y, vamos, la verdad es que gracias a Rupo lo descubrí, pero me he quedado prácticamente por la escena nacional que soy muy fan. Marta, una cosa, y por ejemplo, en tu entorno, o sea, tus padres, yo qué sé, gente así como un poco más senior, ¿qué impacto les causa el drag? ¿Consumen, no consumen? ¿Les da igual? Pues, en mi familia no consumían ninguno prácticamente. Ahora, claro, desde que hice el CCG como me he puesto ahí a distribuirlo y a pasárselo a todo el mundo, pues claro, ya como que me relacionan a mí mucho con ese tema. En el ámbito de amistad y demás, sí que es verdad que, sobre todo aquí en Madrid, porque yo soy de Almería, pero aunque vivo aquí en Madrid, sobre todo en Madrid, sí que tengo muchos amigos que les interesa, que nos vemos todos juntos en las temporadas de Drag Race, que vamos a ver shows y demás, menos de lo que me gustaría, pero desde luego, sí. Y en el ámbito familiar es verdad que no tenía ni idea, pero he recibido una acogida buenísima con el tema del CCG. Toda mi familia y la gente de alrededor, incluso amigos de mi padre y demás, han empezado a interesar muchísimo. Me han dado las gracias por haberle descubierto, por así decirlo, ese mundo, por haberle dado un poco de visibilidad y bueno, pues, se ha dado a conocer y ha tenido muy buena acogida. Jesús, en tu caso, has reflexionado, además, aprovechando que ambos habéis hecho el TFG acerca del drag, del mundo drag, ¿has reflexionado sobre las expresiones de género gracias a esta disciplina, este arte? Sí, o sea, básicamente, ese era mi punto de partida, o sea, empecé a ver como que era un arte que he jugado un poco con los estereotipos de género, entonces, ya era la base con la que partía. Y a raíz de entrar en contacto con las diferentes personas que entrevisté y que también son una comunidad muy abierta, que te acogen con todo su encanto y están encantados y encantadas y encantades, porque hay también muchas personas no binarias dentro del colectivo que tienen ganas como de ser escuchados. Yo también creo que es porque a raíz de los medios de comunicación, quizás, ahora mismo que están en el fenómeno mainstream, no tienen la imagen tan manchada como quizás antes que se jugaba más con temas más sensacionalistas. Y tiene como esa... Yo vi esa necesidad de ser escuchados y contar sus diferentes historias. También un poco eso, creo que lo mencionó Ugacio de sacar lo que es el drag de las cuatro paredes y sacarlos fuera, que yo creo que es lo guay. Entonces, sí, veo... Yo desde un primer momento consideraba que esa iba a ser mi reflexión, porque yo lo que hice fue un reportaje multimedia, perdón. Y... Y a raíz de los diferentes testimonios que fui reuniendo, la tesis que fui sacando gracias a todas las personas que quisieron participar cediendo un poco de su tiempo. En una línea, Jesús, ¿qué has aprendido del mundo drag? Pues... Tal y como han expresado los diferentes invitados, que es un arte que te libera ya no solo de género, sino también a la hora de hacer cualquier cosa que no puedes hacer en tu día a día a través de ese alter ego que tú creas. Marta, ¿qué te ha aportado el mundo drag en una línea antes de despedirnos de vosotros? Pues... Yo en mi documental me quedé con una frase que dijo Uma Fuma, que es una de mis drag queen favoritas de Madrid, que dijo que, al fin y al cabo, el drag es muy necesario y hay que respetarlo y disfrutarlo porque hace feliz al que lo hace y también al que lo ve. Y eso es fundamental, porque es verdad que no solamente libera y es una manera de expresión de todos los artistas que lo practican, sino también de la gente que vamos a verlo. Es un espectáculo más que nos ha aportado mucho entretenimiento, mucha felicidad y sobre todo a la hora de que la gente reflexione sobre diferentes colectivos y demás, pues es fundamental que conozcan la terminología. Pues muy bonito, Marta, Jesús, hijos, de verdad, que bien habláis, cariños. Que paséis muy buena tarde, muchísimas gracias por haberos prestado y haber estado aquí un ratinchi. Pues nos quedamos con eso, queridos. Os mando un besito muy grande y nada, que estéis muy bien. Adiós. Pues nada, para ir cerrando un poquito la mesa, como nosotros siempre hacemos aquí, unas pequeñas reflexiones, alguna reivindicación, algún apunte que se nos haya quedado por decir. Pues arrancamos. Pues arrancamos. No, no, a la carne. Venga, venga. Tú eres muy espontánea. Venga, porque... No, venga, que luego me dices que te quitan las declaraciones. Empieza tú. Venga, ¿qué te cuento? Pues coño, una declaración de preguntas. Es que tengo déficit de atención, ¿vale? Se habrá notado que me quedo como así, en stand-by, pero es porque se me va. Pero no pasa nada. Te ayudamos. Volviendo al tema de antes, quería decir una cosa, que es que luego muchas mujeres nos dicen que si esto es misógino, que si hacemos burla de ellas, que si nos apropiamos, que si tenemos más privilegios. Yo, para empezar, cuando salgo a la calle, tengo que ir siempre acompañada de alguien, si voy en drag, porque pasó muchísimo miedo. El otro día recorrí como 100 metros sola, del metro a un 100 montaditos, y es que iba con miedo, con miedo de verdad. O sea, ¿cuál es el privilegio de ahí? Y luego, además, esto que yo llevo, porque es propiedad de nadie. A ver, a lo mejor este tema ya está como muy... Pero bueno, cuando se nos sigue echando en cara estas cosas, pues como que hay que seguir... Ya, entiendo perfectamente lo que quieres decir. O sea, que quieres subrayar que dentro de todo esto también... Que no tenemos ningún privilegio, al revés, y además lo mal pagadas que estamos. Eso es así. Eso es así. Working class heroes. Working class heroes. Y una frase que yo la tenía pensada para otra vez que vine, ¿qué es? A lo mejor esto es un poco cambio tal, pero yo creo que entra bien. El que es intolerante a la lactosa, ¿quién tiene el problema? ¿El intolerante a la lactosa o la leche? El intolerante a la lactosa. Entonces, nosotros somos la leche. Nosotros no tenemos ningún problema. Anda. Entonces, el intolerante es el que tiene el problema, que vaya a donde tenga que ir y que se lo mire. Ya está. Somos la leche. Somos la leche. Somos la leche. Somos la leche. Y tened cuidado con la lactosa. Mucho cuidado. Yo, por ejemplo, si me tomo un café con leche sin lactosa, me cago. Claro. Pero al instante es una cosa... Que cada uno se revise que es su lactosa, su lactosa particular. Marcus. Bueno, yo voy a recoger un poquito la pelota, ¿vale? y apuntando todo lo de la misoginia, que sí que es una cosa que yo creo que... que vivimos y que hay en todas las partes del mundo y en todos los ámbitos, el drag no es misógino. Hay personas misóginas. Exacto. Como en todos. Claro que sí. Entonces, como que hay que desvincular un poco lo que es este arte multidisciplinar que nos cuesta tanto, que somos personas artistas, de que, pues, la misoginia existe, no... no podemos como... asegurarnos de que no haya gente misógina dentro de... de nuestras filas, ¿no? Igual que hay muchas racistas. Claro. Hay... Hay... Claro, pero igual que hay un misógino que legisla, un misógino que es doclaro, un misógino... Lesbofobia, plumofobia, ¿no? O sea, como que hay... Hay un montón de opresiones ahí. Que convergen y que tampoco son nuestra responsabilidad personal. Yo creo que se nos responsabiliza personalmente, ¿no? De que haya, pues, gente, ¿no? Claro, quizás porque como somos el foco, como quien dice, ¿no? Claro. Como pones la cara... Claro, pones la cara, las hostias te caen a ti. Efectivamente. Y yo creo que eso, que hay que separar y hay que liberar el cuerpo de todas estas normas, ¿no? Y ponerlas fuera y decir qué es lo masculino y qué es lo femenino y me gusta coger esto y me gusta coger esto y jugar un poco todas las personas con eso y... Y explorarse. Sacudirnos y explorar y sentirnos más libres. Todo el mundo debería hacer drag alguna vez en su vida. Amén. Fuera de carnaval, fuera de carnaval. Carmen. Pues un poco... Es que la última posición es compleja. No, pero no te pasa nada. Yo te voy a contar otra cosa de pronto. Me salen las papas alioli buenísimas. Ella es solo de una salsa, no de tres. No, en general, pues eso, lo que comentaban aquí las compis. En general, eso, yo creo que tenemos que romper ese miedo, esa barrera que hay, esos estigmas que hay con respecto al drag, para que todo aquel que nos ve, se acerque, nos conozca y también, de pronto, se le despierte esa curiosidad de hacerlo. Porque como decíamos, yo creo que es lo que todo el mundo que ha hecho alguna vez drag en la vida puede decir y afirmar es que el drag empodera. O sea, el drag te permite hacer cosas que, out drag, serías incapaz de hacer. O sea, que... No sé, yo creo que mi mensaje también es ese, es acércate, pruébalo y repetirás. Exacto. Y si no le gusta, nos devolvemos el dinero porque también tenemos que comer. O sea, vayan sus tres a otra parte. No somos el corte inglés. Efectivamente, queridas. Esto es así. Darío. Yo recojo con una cosa que se estaba diciendo aquí, que es un poco la libertad y abrir un poco las ventanas, que no huele tanto a cerrado. El poder escuchar lo diferente, el poder ver lo diferente, el poder entender que no es un pensamiento único, porque al final es muy aburrido eso. Entonces, disfrutar con algo que le hace feliz a alguien y abrazarlo y entenderlo y poder hablar y debatir sobre ello, pues yo creo que es precioso y es lo bonito de ser humanos, porque si no, seríamos máquinas. Y todavía no, porque en 2040 ya habrá un imperio de las máquinas y dejaremos de ser humanos. Ya he visto un poco cositas de androide por aquí a mi derecha, pero bueno, no lo quería decir. Pero es eso, un poquito de ser humanos y humanas, que al final... Se queda muy bien y a Chenó le sale perfecto así. Seres humanes, exacto, queridas. Pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado una tarde más. Efectivamente, recogemos con todo lo que nos han dicho. La ropa no tiene género, como dice nuestro queridísimo estilista Raúl Rodríguez, también. La ropa no tiene género y, efectivamente, explorarse es positivo. Siempre te vas a encontrar, almorraña en todas partes, querida. Pero bueno, hija, yo te invito a que te des una vuelta, que te vayas ahí a tu sala maravillas, así un poquito el dark y drag, que te metas ahí y que te eches una risa y que seas disfrutona porque al final, efectivamente, es performático y es performático fuera de lo hegemónico, de lo establecido, de lo de hace mucho tiempo. Entonces, bueno, pues que circule y nada, que hay mucho hueco para todas, a fin de cuentas. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Esa era la música que yo quería. Sí, ni, ni, ni. A tardar. Y a mí. Hija, que tenemos un poco de todo. Y el correo, el correo. El correo. El correo. El correo. El correo.